Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, lunes 22 de marzo. No olviden visitar, además de ver nuestros vídeos, nuestra web SerenityMarkets.com, informando todos los días en tiempo real para el inversor particular y también para el institucional. Veamos cómo estamos a media sesión en la jornada de hoy. Tenemos a las bolsas europeas mixtas menos el IBEX 35 que está cayendo 1,44% y la caída del IBEX se explica si miramos este valor. Banco Bilbao Izcaya, BBVA, ahí lo tenemos con un desplome del 6,14% que le lleva, por cierto, a la media de 50 días. Evidentemente, si uno de los grandes bancarios españoles pues está tan mal, contagia evidentemente a todos los demás. Lo que le está pasando al BBV es que se ha montado una crisis financiera en Turquía después de que este fin de semana Erdogan haya destituido al gobernador del Banco Central Turco. Ya van cuatro gobernadores en menos de dos años porque no le ha gustado la subida de tipos de interés del viernes. Esta decisión autoritaria pues ha provocado, bueno, aparte de que esto es propio de una república bananera, habría que revisar las exposiciones que tenemos al riesgo en este país y habría que andarse con cuidado. Algún banco ya advertido, Societe General, por ejemplo, que nos andemos con cuidado ya con este tipo de actitudes político-económicas, el mercado se lo ha tomado muy mal, la lira turca se desploma más del 10%, los bonos turcos se están desplomando, el Credit Default Swap, que ya saben que es la medida de cuánto cotiza la prima de riesgo para cubrir una cartera de bonos turcos, pues está disparando, es el día que mayor ha subido, que mayores subidas tiene en toda la historia y en general pues una abacle, los bancos turcos también están cayendo mucho y entre los bancos europeos más expuestos a Turquía, pues el que más está es el BBVA. Ya hace tiempo que todas las crisis turcas pues le están sacudiendo la cotización de una manera bastante violenta. Curiosamente dicen los expertos que esta crisis que le está haciendo daño al IBEX, pero no a los demás índices europeos, que se mantienen pues más o menos planos o con ligeras subidas o bajadas, está haciendo que suba Wall Street. ¿Por qué? Porque la caída de los bonos turcos se está provocando compras en los bonos alemanes y algunos europeos como valor refugio y como hay mucho contagio entre bonos, pues en los muy sobrevendidos bonos norteamericanos parece que está cundiendo pues el rebote. En este momento la rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 1,68, casi pues estaba 73, está casi 5 puntos básicos menos que la rentabilidad que tenía el viernes y esto pues se está animando a las bolsas, especialmente al Nasdaq que gana 0,82%, ya en menor medida al S&P 500 y al Russell. El S&P 500 otra vez está en el entorno de 3.900. Lleva mucho tiempo, que al final siempre está en el 3.900. Si echamos una línea a su altura, ahí, como podemos ver, se pasea abajo y arriba, arriba y abajo, pero al final lo toca una y otra vez, es innumerable. Es el eje central de todo este movimiento más o menos lateral que lleva en los últimos tiempos. Bueno, pues también yo pienso que la sobreventa, vuelvo a repetir, está influyendo bastante. El hecho de que ya se ha digerido el tema de la SLR y que al final la Reserva Federal dijo que iba a hacer algunas reformas, ahora se está esperando ver qué dice sobre los dividendos y las recompras de las acciones bancarias y si los bonos tienen un peligro esta semana, estén atentos a cuando llegue el día, ya lo avisaremos, de la subasta de bonos a 7 años. Precisamente la tormenta bajista que hemos tenido recientemente en el último mes en los bonos se inició cuando el mes pasado se llevó a cabo esta misma subasta, precisamente la de bonos americanos a 7 años que salió la peor de la historia. Desde ahí ya no levantamos cabeza. Así que es muy importante ver cómo termina esta semana. El euro está con subidas leves, el oro baja 0,45 y el petróleo está subiendo 0,42%. No hay que olvidar que estamos en semana posterior al vencimiento, por eso nos cuesta más, hemos abierto la baja como suele ser habitual. Los casos de virus en Europa están siendo problemáticos, sobre todo en Alemania. El propio Bundesbank ha dicho que espera una amplia contracción del PIB en el primer trimestre por culpa de estas cosas y las previsiones pues no son buenas. Parece que estamos con nuevos confinamientos para una buena temporada. Esto no deja subir al petróleo, que tiene bastante miedo a que la demanda europea baje. No obstante, está consiguiendo recuperar algunas posiciones en el 0,33%. Y todas estas malas noticias respecto a los nuevos confinamientos y que siguen las medidas contra el virus, es que la vacunación va lentísima, es que como no corramos un poco más, vamos a estar así toda la vida. Pero bueno, todo esto perjudica al sector de viajes y turismo que hoy lo está pasando mal. Materiales básicos, como nos imaginábamos, está teniendo un día bajista. Atención a la nueva estrella de la bolsa europea, automoción, que vuelve a subir más 2,31% en portada, tienen un artículo sobre todo lo que está pasando en el sectorial de automoción. Este de aquí. Los fabricantes de coches europeos plantan cara a Tesla y les está saliendo muy bien. Y fíjense lo que dice UBS. Pronosticó recientemente que Volkswagen igualaría la producción de Tesla en 2025. Y miren cómo está Volkswagen a 223 euros y a la barbaridad que cotiza Tesla. O sea que hay mucho margen ahí de recuperación. El sector está de moda, el sector está apostando por el coche eléctrico. En un mercado que le gusta mucho todo esto del coche eléctrico, Tesla es un claro ejemplo y está siendo el motor que está permitiendo pues que Europa esté bastante mejor que Estados Unidos últimamente. Especialmente pues los índices que tienen más carga del sector de automoción como puede ser el Eurostox o el DAX. El IBEX no tiene la más mínima exposición a este sector, con lo cual pues no le beneficia nada. Al revés, hoy le está perjudicando el tema de los bancos, aunque esto viene por BBVA y también por la mayor calma de las rentabilidades. Nos sorprende que no esté subiendo el sector de utilities por esta mejora de los bonos que le favorece, pero bueno, tampoco baja mucho, 0,27%. Y la tecnología, pues viendo al Nasdaq está fuerte, la tecnología europea sube 0,73%. Al cierre lo analizamos todo más despacio. Muchas gracias y hasta luego.